Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez salga un poco de ti Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez salga un poco de ti Solo sé, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos, es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, nadie me verá la razón de mi vida Ni tú, causas tanto lo que me haría Ni tú, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos, es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos, es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, causa de dolor que me haría Seguimos con las palmitas arriba, las palmas que suenen, que suenen, que suenen, que suenen Pero que suenen, pero que suenen, pero que suenen Seguimos recordando los clásicos, esta otra canción, esta hermosa canción, es para todos ustedes Con mucho cariño, por parte de Pascual y Solemía ¡Qué lindo, qué lindo! Sigue los clásicos, sigue los clásicos, para ti mi amor ¡Vamos a una tarra, ahora están todos, a ver! En tu pueblo tengo yo, en el cielo, en tus brazos y el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, en luna, en tus brazos y más sabor De mar, en tu boca y un palado, de miel, en el viento, escucho ya Tu voz, con tu pelo, con tu brazo, con tus ojos y tu boca, con tus brazos y más de amor Tú, gané, y por eso me enamoré Siento campanita, muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, en el cielo, en tus brazos y el calor El sol en tus ojos y tu luz, tu cura en tu flaque más sabor El balón, tu boca y el palón, tu piel o el cielo, el viento es tu lugar Tu boca, tu pelo por tu brazo, por tus ojos y tu boca, por tu lágrima de amor Me vuelvo Música ¡Mira manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Eso! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Que quito! ¡Que quito! ¡Vaya! ¡Que quito! ¡Vaya! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos, qué amor! ¡Eso pasó en su alegría! ¡En vivo, vivo! ¡Saludando a toda la comunidad de Benitaqui! ¡Ey! ¡Benita Grito! ¡Más fuerte, que se escuche! ¡Que se escuche fuerte Grito! ¡Para todos los románticos! ¡Para todo mi querido país! ¡Que se abrigan tus paredes! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Más grito! ¡Alegría! ¡Ey amor! ¡Eso para todos los románticos! ¡Escúchale! ¡Escúchale! ¡Y que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡De todos los corazones! ¡Esta se la sabe todo! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Ven! ¡No puedo ver el frente a ti! ¡Ven! ¡Ven! de aquellas lágrimas, volveré, como podré vivir, un año sin tu amor, la casa me lo esperaré, el tiempo pasará, un año no es sencillo y yo, volveré, como podré vivir, un año sin tu amor. Y las palmas arriba, que suene, que suene, que suene, desde que tu partido, ha comenzado para mi voz, y yo, en torno a mi, vivo en el pueblo de la tullecía, que venza, la roza que me ha dejado, que me haces dejado, y la guardia negra, lo tranquilo para su vez. ¡Choyo, chollo! Muchas gracias amigos, muchas gracias a todos ustedes, de canela, la rovilla tropical de Chile, ¡Fascuales Luz! ¡Alegría! ¡Hermoso! Muchas gracias, lo queremos, lo llamo al corazón. ¡Fuida esa cintura! ¡Sin parar! ¡Queda de casa! ¡Y fíjate! ¡Woo! La carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es sencillo y yo, volveré, como podré vivir, un año sin favor, en que estaremos juntos, y junto a todos, el tiempo pasa, espérame, volveré, y un sol y siempre así, el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es sencillo y yo, volveré, y piensa en que siempre así, volveré. Y esta canción, es para ti, mi amor, para que te reconociente, a todos, el tiempo pasará. Y nos vamos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso